La Romana es la ciudad de Dios Y también Nueva York porque yo estoy aquí Y Costa Rica también El Obispo Alejandro Ramos es el supervisor nacional de Costa Rica Por aproximadamente ya 15 años Gloria al Señor Ha sido una persona de mucha bendición para nosotros Y yo pensé que la persona más indicada para tomar la participación Está acabadito de llegar de Costa Rica anoche Gloria al Señor, aleluya Y quisimos aprovecharlo para que nos traiga la palabra de Dios Gloria al Señor Así que con todos ustedes el Obispo Alejandro Ramos Nuestro amigo El Señor nos bendiga hermanos Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar con ustedes Queremos saludarlos a todos, a todos los pastores A todos los hermanos, los pastores con su familia Al pastor Pong, al junto de su esposa, la pastora, el pastor Elu Teus Y a cada uno de ustedes hermanos Reciban saludos de mi esposa, de mis dos hijos Verdad, estamos en Costa Rica trabajando para la gloria de Dios Hemos sido probados como el oro Porque a veces cuando Dios llama a uno La gente cree que todo es gloria Pero no, hay momentos de sufrimiento también ¿Bien?